Hola y bienvenido a Deluval. Hoy, hemos preparado un tipo de vídeo diferente para usted. Si como cliente tiene algún proyecto interesante utilizado con nuestro software, puede enviarlo a Deluval y mostrar su logro. El procedimiento es muy sencillo. En nuestra página web, vaya al menú Descargas e Información, haga clic en Presentar un proyecto de cliente y complete el formulario. Su proyecto se publicará en la página web de Deluval, visitada por miles de usuarios en todo el mundo. También incluiremos un enlace a su página web y traduciremos su proyecto a nueve idiomas. Además, su proyecto se incluirá en el boletín mensual de Deluval y se publicará en nuestras redes sociales. La mención de su empresa y su proyecto alcanzará con esto a decenas de miles de suscriptores en todo el mundo. Por supuesto, no olvidaremos publicarlo en revistas destacadas. Si su proyecto es adecuado para los medios impresos, lo enviaremos con una reseña nuestra y una mención de su empresa. Como regalo de agradecimiento, recibirá un vale de descuento de 100 euros por cada proyecto publicado, el cual puede usar para comprar productos Deluval. Si envía dos proyectos publicados, recibirá un vale de regalo para un curso de formación en línea gratuito. Esperamos sus proyectos y que disfrute con esos vales.